Bueno, bueno, acá con el tío D'Angelo andábamos medio perdidos, pero Don Ever nos salvó la vida. Nos dijo, oye, que sí andan más perdidos que la chula. Ahí están los zurichos. Vamos D'Angelo, tú puedes. No sé. Esos huevos de qué son? De tortuga. Miren lo que encontramos. Hormigas. Ay, hueón, me da hasta miedo tocarla. Mira, 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 tócalo. ¿Se ve aquí o no? Este es completo. Ah, tiene un pelo aquí. Miren esto y con leche de tigre. Cállense este lujazo. Bueno, caminando por Yurimawa, por la Plaza de Armas. Sí, ahí vimos una voz que cantaba súper bonita. Que ya existió, solo en sueño. Ajá. Ah, sí. Nos ha asombrado el... Yo voy a comer mi parihuela. Y esa parihuela, para que me ponga perro como vos. Ya sabés tú, la parihuela para que te... Ajá, la serva y dialectos bien de todas. La fichura. Por ejemplo, acá los órganos... La fichura. Ah, pero que ya en Chile le dicen... Le dicen... Ah, esto le vamos a poner un pito. Ah, fichu... Ah, acá también dicen... Yo estoy listo. No, no. Ah, ¿no estáis listo? No. Ah, yo estáis listo. Bueno, bueno, bueno. Un nuevo día. Comenzamos con la aventura en esta expedición hacia el Amazonas. Y tenemos hoy ya una complicación que ya están viendo. Nos tenemos que ir al terminal de buses. Este, en realidad, es un terminal de van. Ahora, en todos los cabos llenos. Tenemos que irnos a Yurimaguas. Está lloviendo fuerte. Está la señora del hotel. Me dijo que el camino es medio peligroso para allá. Aquí vamos, aquí vamos allá. Vamos al terminal de las van, donde van a Yurimaguas. Bueno, aquí vamos. Ya nos podemos subir. Hola, hola. Oye, lo loco que aquí no hace frío. No, está bien. Está lloviendo, pero no hace frío. Ya, la mototaxi nos dejó en un lugar donde hay varias van. Ahí pueden ver allá afuera. Y apenas nos bajamos, literalmente se nos abalanzaron. ¿Y dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Entonces, cuando le dije Yurimaguas, me dijeron 30 soles. Pero bueno, un señor de esta camioneta, de esta camioneta que viene aquí, nos ofreció llevarnos por 20 soles. Me imagino que como es camioneta, nos vamos a ir más rápido y que el señor sabe manejar para que no muramos. Y así comenzamos con nuestro viaje hacia Yurimaguas. Entre Tarapoto y Yurimaguas hay más o menos 129 kilómetros y nos tomó dos horas y media aproximadamente llegar. Ese sería el punto de inicio para tomar una lancha rápida que nos llevaría hasta Iquitos, nuestro destino final en la Amazonía peruana. Ya, llegamos a Yurimaguas. Ahí está el tío D'Angelo. Llegamos a Yurimaguas y les voy a mostrar, miren, el hotel. Qué bonito esto, miren. Garcilazo se llama, miren, miren, miren. Tiene un bar y aquí está mi habitación. Se la voy a mostrar, miren, 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 miren. Aquí le tenemos ventilador, televisor, aire acondicionado. Qué bonito, ¿no? Aquí es donde nos estamos alojando Garcilazo Hostelaje. Es muy bonito. Bueno, ya les mostré la habitación cómo es. El valor es 16.000 pesos chilenos. Por ahí está quedando el valor en otras monedas. Bueno, llegamos hace poco acá a Yurimaguas. Son las 3 y media de la tarde, así que vamos a ir a ver qué vamos a almorzar. Vamos a ir a la Plaza de Armas. Plaza de Armas es una fija en todo lugar donde uno va. Siempre hay alrededor de la Plaza de Armas algunas picadas para almorzar. Bueno, mientras íbamos caminando hacia la Plaza de Armas, giramos en una esquina porque se veían estos arcos que se ven bien bonitos. Y miren de fondo esto que se ve maravilloso. Niñas y niños, les presento al río Huayaga. Bueno, bueno, acá con el tío Danilo andábamos medio perdidos. Nos estábamos yendo a que nos coma un caimán, pero Don Eber nos salvó la vida, literalmente. Y nos dijo que, nos dijo, oye, que si andan más perdidos que la chula. Era para allá, era para allá la cosa. Estábamos yendo ahorita recién a la Plaza. Ustedes estaban subiendo hacia el fondo. Sí, estamos. Oye, me estaba contando usted que usted viene a trabajar acá, porque usted es de Chiclayo. Ajá, usted es de Chiclayo. ¿Y en qué trabaja la persona acá? Aquí, trabajando en una lancha, una lancha ruta. Sí, vamos a buscar algo para comer. Y yo quiero buscar algo típico de aquí, pues, algo amazónico para probar. Ah, claro. Algo lo más raro posible para nosotros los chilenos. No, claro, pues, esto uno lo llama raro porque no ves, ves. No lo vemos, claro. No lo ves, ves la primera vez un plato que ves de tu zona, ¿no? Bueno, aquí estamos llegando finalmente a la Plaza de Yurimaguas, donde está una bonita iglesia, que es la catedral de acá, de la ciudad. Ahí nos vamos a acercar para que la vean. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto, amigo. La historia de Yurimaguas inicia cuando se fundó el 8 de diciembre de 1709, gracias a una travesía que hace el padre Samuel Fritz después de los ataques que sufría la etnia Yurimaguas, quienes vivían en las orillas del río Amazonas. Estos ataques se daban por parte de un grupo denominado los banderantes, quienes se dedicaban a atrapar personas para luego venderlos como esclavos en la ciudad de Pará, en Brasil. Y el sacerdote era el que los trajo hasta estos lugares. Y salvó a muchos. Como era la tribu de los Yurimaguas, creo que por ahí va el inicio de esta ciudad. Y aquí estamos en una esquina de Yurimaguas, para que vean cómo es el tránsito. Qué emocionante, ¿eh? Miren la cantidad de motitos que hay acá. Un auto. ¿En la noche voy a ver algo? Su-a. ¿Te debería darte una vuelta en una lanchita de esas? No. No me dejaste ni de mirar la oración. No, yo tampoco, bueno. No, no, mira. Veo unas cosas flotando ahí, que se me imagina de repente que es un cocodrilo. Bueno, al frente de la plaza, ahí está la plaza, con su linda catedral. Finalmente llegamos acá. Ahí dice mirador Gimboya. Mirador Gimboya. Se ve una mano, por ahí como la mano de Dios, de Tarapoto. Y vamos a ver si acá hay algo para comer. Con la finalidad de brindar una mejor imagen sobre el potencial turístico que tiene Yurimaguas, la empresa privada viene desarrollando un proyecto de gran mirador turístico en la hermosa Perla del Guayaga. Se trata del mirador Gimboya, que sería uno de los primeros atractivos turísticos en Yurimaguas. Aquí podrás disfrutar de una tremenda vista hacia el río, probar deliciosos platos de comida y hacer grandes amigos. O también pequeños. Estamos ahora en la plaza Moralillo de Yurimaguas. Miren qué bonito es por acá. Parece que llegamos al mercado, al mercado vado. Vamos a entrar para ver qué hay acá de interesante. Y por eso hay tantas motos, miren. Está lleno de motos. Jugo de caña. Estas son papayas. Papayas. Nosotros tenemos unas papayas pequeñitas, son gigantes. Ay, da la vuelta para allá. Sí, estamos en el mercado vado de Yurimaguas. Cables de carga rápidas. Bueno, aquí en el mercado vado de Yurimaguas, miren lo que encontramos, hormigas. Sí, la voy a probar. Hay huevo, hay huevo, huevo de queso. De, no sé, esos huevos de queso, ¿eh? Tortuga. De tortuga. Huevo de tortuga. Y eso está como zancochado, cocido. Frito. 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 Ahorita los salsinos. Ya. Y se le, así nomás, se come así nomás, con salsita, así nomás. Así como el pocos pancita. ¿Sí? Muchas gracias. Es mejor, ¿ya? ¿Un poquito? Te puede dañar la presión. Un poquito nomás. Va a pasar el sabor de la hormiga. Muchas gracias. Ya. Ya. ¡Jesú malo! ¡Ay, hueón! Me da hasta miedo tocarla. Mira, mira, mira. Mira, tócalo. No. Ya. Mira, mira, mira. ¿Se veía aquí o no? Este es completo. ¿Ah? Tiene un pelo aquí. Uno. Con chesú. Dos. Tres. Trágate, güey. Con chesú. Son ricas, güey. Son ricas. Son ricas, pero el hecho de saber que te estáis masticando una hormiga da como cosito. Ay, hueón. Pero están ricas. Mira, es más, voy a comer otra. Son ricas. ¿De qué falta esto? Dos solos. Dos solos. Mira. Pero va a duras de mañana. Oh, no. ¡Qué hueón! ¡Ah! ¡No! Es que, mira, si no es mala, es rica de sabor, pero cuando te ponía a pensar que estés masticando una hormiga, eso da, da cosa. ¡Ah! 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 ¡Ese acá también te se come! ¿Probe la hormiga? Que es algo que yo nunca había pensado que... ¡No, pero... No, no, y ese es mucho que me ya. Pero sí, probó. Pero es de tortuga, güey. Pero el señor es de acá. Le prometí a mis nietos que iba a ser una locura. Tengo una... Tengo una pata de hormiga, güey. Yo le ayudo a vender. Yo le ayudo a vender. ¿Son ricas? Estoy haciéndole publicidad. ¡Lle la hormiga, llle la hormiga! Me quedo aquí en la... Me quedo una pata aquí. Aquí. Bueno, acá estamos llegando a un lugar del mercado Vado y Yurimahuá, donde puedes venir a comer acá, en estas mesitas que están aquí en la calle. Ahí están los suris. Vamos, Dan, hielo, tú puedes. No haya ninguno, ¿no hay ninguno listo? No, no haya ninguno listo. ¿Por qué? ¿Quieres poner los huevos de tortuga? No. Oye, ¿te cuentas? Un tremendo gusano. La gente que se los come crudo, po. Ah. Sí, po. ¿Cuál es la finalidad? Se los comen, tan acostumbrado. Ahora, yo crudo ni cagando, ni un que me pagaran. Ni un millón de suscriptores. Bueno, por un millón quizá. Ya, aquí el Danilo me está diciendo que ya como voy a probar la hormiga, caño y guimahuas, me voy a poner como meta en Iquitos probar el suri. Así que me voy a comprometer. Voy a ver, aquí frente a la cámara, que llegando a Iquitos voy a probar el suri cosío. Eso sí, a la parrilla, no crudo. Llegamos a una juguería. Martúnez. Desde 1980 tiene sus años. Así que vamos a probar unos juguitos. Ya, me trajeron el juguito de guanábana que vamos a probar en este instante. A ver, guanábana. Qué rico, bueno. Si eres chileno o el que me está mirando, o chilena, la guanábana se parece a como a plátano, naranja, durano. Delicioso. Al tío D'Angelo le acaban de traer el juguito de piña que pidió. ¿Es bueno? Sí. ¿Sabes qué? ¿Eh? Que don gusto a ti. Juguitos Martínez. Juguitos Martínez. Oye, muy bueno. Me dieron hasta una tarjetita. Estas chiquillas ahí vienen. Así que si vienen a Yurimagua, pégense sus juguitos Martínez después de comerse esas ricas hormigas. Tienes que borrar esas. Pronto, pronto, nos vamos a embarcar en una lancha rápida que nos va a llevar a Iquitos. Van a ser más o menos 15 horas. Eso nos dijeron. 15 horas para ir a nuestro destino final. Iquitos. Antes de abordar nuestro transporte fluvial, decidimos detenernos en una picada de un amigo que conocimos ahí en el hotel. Él es Brandon y nos va a llevar a una picada para comer los más ricos ceviches de la zona. Mira que está bonito el sol, el cielo, se ve azulito, las palmeras de fondo, qué bonito es Yurimaguas. Hace un poquito de hambre, no estaría bueno ir a almorzar. Hemos venido acá a un restaurante que está como a unos 8 minutos del hospedaje de Garcilaso y este restaurante se llama Kian Kia. Aquí está el restaurante, ahí está el tío D'Angelo, ahí está el nuevo tío Brandon. Así que vinimos con el tío Brandon a esta picada. Brandon pidió un ceviche de caballa, que es un pescado, ¿no? Gracias. Bueno, aquí llegó el plato del tío D'Angelo, esto es un ceviche amazónico y viene llegando la basura. Ya llegaron nuestros platos, aquí está el ceviche mixto, ceviche amazónico del tío D'Angelo. Ahí está, ahí. Dele nomás. Buenazo, buenazo. Allá está el sobrino Brandon que pidió el ceviche de caballa. Está bueno, está bueno, bueno. Y eso que estás tomando, ¿qué es eso? Este es mi leche de tigre. Ah, leche de tigre. Solo se puede dejar en el pescado. Ah, como esto que tengo acá. Miren, y aquí tengo un pedazo de... ¿Cocona se llama? Cocona. Cocona, esto es una fruta amazónica, ¿no? Vamos a probarla. Es ácida, pero es rica. Y el ceviche mixto, miren, viene hasta con... Bueno, cangrejo, jaiba, así. Miren acá. Miren esto y con leche de tigre. Cállense este lujazo. No me lavar los dientes en una semana. El sobrino Brandon, mi nuevo sobrino, me acaba de presentar a una nueva amiga, la señora... Gema Albán. Gema Albán. La rumba de Gema. Eso. A la señora Gema la encontramos ayer, bueno, caminando por Yurimagua, por la Plaza de Armas. Sí, ahí vimos una voz que cantaba súper bonita. Y dije, uy, la señora Gema. Que ella existió, solo en sueño. Ajá. Pero si no deseas, si quieres sentirte más, te vas a anotar los boras. Ya. Boras. Tú preguntas ahí dónde quedan las boras. Creo que quedan por la amiga, al frente. Ah, ¿dónde están los boras boras? Claro, boras boras. Claro, ahí te manda, depende más que tomar tu ayahuasca. No, no, eso no. No, no, no. No se atreve a tomar tu ayahuasca. No, yo voy a tomar, porque ella ha tomado 30 veces ayahuasca. ¿En serio? Se ha tomado. 30 veces. Yo quiero tomar una vez nomás. Para que me limpien. Para volver a ser virgen. ¿Te puedo ver? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a mí si me limpian, no. Se van a morir los cocodrilos. Sí. Se conoce poco de Iquitos en Chile. Chile, ¿no? Sí. Y justamente el objetivo de este video es mostrar que Perú es más que Machu Picchu, sino que hay lugares tan bonitos en el Amazonas que hay lugares mucho más bonitos. Mayormente la gente, pero cuando piensan en Perú piensan en Llamas, Cerro, Machu Picchu, en Perú piensan, cuyes. Acá tenemos la costa, la sierra y la selva. Tenemos buena comida de la selva, buena comida de la sierra, de la cosa, también del norte, también. Yo he comido comida del norte acá en Miski, en Kian Kian Marshal, rico cevichito. Sí. Qué buenazo. Nos ha asombrado el... Yo voy a comer mi parihuela, esa parihuela, para que me ponga perrocos. Ya sabés, la parihuela para que te... Eso hubieras tomado, pucha. Pero si están solos, si se muevan. No, 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 nuestra pareja está, esposo y pareja está allá, está en Chile. Mejor no. Para el Che, para el Bar, mejor pidan. Señora de Chile, no, que no coman parihuela, porque eso le ponen... No, no, tranquila, tranquila. No vamos a comer parihuela para que no se lo enderece la parihuela. La señora de... Están de viaje de Pinky Friends, estos dos. Ay, ya qué bien. El Pinky Friends me sonó como a, no sé, algo raro. Son como que decimos acá los Pinky Friends, como que mejores amigos. Los mejores amigos. Ah, sí, sí. Mayormente las mujeres utilizan eso, puede ser mi Pinky. Mi Pinky, mi amiga. Mi Nuncha. Ah, no, sí, sí. Mi Nuncha. Sí, somos Pinky. Pinky Cerebro. Pinky Friends. O sea, seríamos más como Timón y Pumba. Timón y Pumba. A la gente la cerveza hay dialectos bien... De todas las frases. La pichura. Por ejemplo, acá los órganos... La pichura. La pichura. La pichura. Por ejemplo, los órganos... La pichura. La vagina de la mujer. La vagina. ¿Cómo se dice eso? Pichura. Ah, pero es que allá en China le dicen... Le dicen pichura. Ah, esto le voy a poner un pito en el vídeo. Le dicen pichula, pero al mismo del hombre. Al hombre, pichula. Ah, pichula. Acá también le dicen así. Acá también le dicen así. Cocona también es vagina. ¿En serio? Pichita. Coconita. Cocona también le dicen. Tráeme tú, Cocona. ¿Te quieres, quieres, pero me quiero... ¿Qué rico? Cocona saladita. Allá le decimos la... Bate Camillo. Sí. Dice que mayormente la mujer se del bate que es así por el aguaje. Y eso no vale, porque con los homens coman, porque eso se hace... Porque, mira, a ver... El agua... ¿Y yo tomé aguajina o...? Uy, obviate, señora. Cuidado. Pues cuando te oño, oño y va ahí. No. Si tomáis aguaje se te va... Mira, es un dicho que dice acá, porque mira, a ver... O sea, el aguajina en sí lo conocen acá, porque es un fruto que tiene harto estrógeno. Ajá. Harto estrógeno, ¿ya? Es una caída de estrógeno. Colágeno. Colágeno. Es como la mujer yorimaguina, la mujer de la selva, es como, digamos, una mujer curvilínea. Ni se debe, como algunos dicen, la razón es el aguaje. Harto estrógeno. Pero es el fruto para la mujer. Para la mujer. Pero hay hombres que toman, comen, avisen. También toman ese aguaje. Pero hay una probabilidad. Esto sabemos, no es un mito, es un mito. Es un mito. Ya probé el aguaje, no lo vuelvo a probar más. Es un fruto muy delicioso, realmente, el aguaje. Casi que... Bueno, eso fui cuatro veces al baño ayer. Es muy delicioso, realmente. La comida de acá de la selva es muy rica. Es muy rica. Ha probado la zig-zapa. A mí me encanta la zig-zapa. ¿Le gustó? Yo la probé ayer. A mí me encanta. A nosotros nos encanta. No vas a comer su trampita. ¿No la comes? No. Yo me la comí entera. Chita. Yo me la comí entera. Pero frito. Pero frito. Sí, tenían ahí un montoncito. Ah, ¿qué tal cementerio? Le van a andar. El cementerio. ¿El cementerio? Están hablando de una cochinaca y todo. A mí me pueden buscar con Gemalbam. Eso, eso, eso. En TikTok también podemos buscar con Gemalbam para que se desestresen. Gemalbam. Para que vean los movimientos. La voy a buscar, la voy a buscar. Y los mejores videos están al último, del tipo de la pandemia. Ya. Gemalbam, ya saben. Búsquenlo en YouTube. Si estás peleando con tu señora, estás ahí peleando. Ya vas a estar peleando tu muela ahí, sonriendo ahí. Movimientos mortales, la gemita. ¿Es usted la que está bailando ahí? Sí, la gemita. Mira. Uy. Uy. Es que me está haciendo sus movimientos mortales. ¿Y el caballero está haciendo el baile de la anaconda? Movimientos mortales. Con gusto, señora Gema. Gracias. Muchas gracias, se pasó igualmente. Se llama Iquitos. Bueno, nos separamos del sobrino Brandon, de la señora Gema. Y seguimos ahora nuestra ruta hacia Iquitos. Lo que nos espera es caminar hacia allá. Que se encuentra La Boca. La Boca que es como un lugar donde salen las lanchas, las rápidas que vamos a tomar. Ya compramos nuestro boleto el día de ayer. Así que solo queda embarcarnos y seguir rumbo a Iquitos. Bueno, ahí está nuestro destino. Se va al frente. Vamos a viajar justamente en estos transportes fluvial Romero. Salidas Nauta. Es ahí donde vamos. En Nauta nos vamos a bajar. Y de ahí vamos a tomar otra movilidad hacia Iquitos. Que está aproximadamente a 45 minutos. Nos dijo la señora Gema. Ahí. Es lento, lento. Ese es el lento. Lento. Sí, ese es el rápido que está. Ahí está. Rápido. Ahí está el rápido. Eso. Sí, ese es. Es el rápido. Romero. Ahí a las 5. ¿Tienen boletas? Sí. Le preguntaba a la niña si podemos pasar ya o no. Todavía quedan como dos horas para salir. Aquí estamos esperando que nos vamos a preguntar si podemos pasar para allá. Allá está la sala de espera. Y acá está la niña que nos vendió los boletos el día de ayer. El pasaje en esta lancha es de 200 soles. Te voy a dejar el valor por ahí en pesos chilenos y en otras monedas para que tengas más o menos la idea de cuánto sale viajar acá. 15 horas aproximadamente. 15 horas aproximadamente hacia Nauta. Ese. Ese es el rápido. ¿Ese parece que es? ¿Será ese? Mira, puedes ver, ahí está. El que dice Transporte Subial Romero. Ese es. Ahí está. Y creo que nos vamos a ir. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Es el segundo? Es el segundo, sí. Oye, qué calor hace acá. Miren, aquí está. Ahí. Ahí. Esa es la que nos va a llevar allá a Nauta. Vamos a salir a las 5 de la tarde. Y vamos a llegar mañana tipo 8 de la mañana. Bueno, estoy con un amigo peruano. No lo vamos a mostrar para que no lo vea su señora. No, sí, no va a salir. No va a salir. Él nos estaba contando que aparte de este transporte que ustedes ven ahí, habían otros que eran Transporte Eduardo, pero que perdieron la licencia porque chocaban. Chocaban excesivamente, chocaban como que se hundían. Se hundían. Los tripulantes que eran muy... Ah, eran muy locos para manejar. Ah, eran muy responsables para manejar. Perdieron la licencia, entonces... Ahorita. Ahorita es como que esto es lo mejor que hay. Bueno, 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 con este hermoso fondo, con el río Guayaga. ¿Qué te parece si hemos finalizado el video en el día de hoy? Estamos a punto de salir de Yurimaguas, en este lindo e insólito para nosotros barco, lancha rápida, que nos va a llevar a Nauta. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, a recomendarme y a darle un like a este video. Y también activar la campanita para que te avisen cada vez que subimos una nueva aventura. Te doy las gracias por estar ahí apoyándome. Y recuerda que esta es una sesión de varios videos de mi aventura en el Amazonas. Esto es Expedición al Amazonas, desde Santiago de Chile hasta la Amazonía peruana. Cuídate mucho, un gran abrazo. Y recuerda siempre que a pesar de las dificultades, y aunque parezca imposible a veces, sí se pueden realizar cosas como esta. Porque siempre es importante coleccionar lindos recuerdos. Nos vemos con harto cariño próximamente en esta aventura que continúa. Chau, chau. Ya, nos vamos, nos vamos. Nautana, 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 Nautana. Ahí vamos. Ese pontito sur. Bueno, está, vamos más al medio, nosotros sí, por ahí. Y tenemos que hacer todo este recorrido todavía. Miren, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Oye, ¿se ven ricas estas cositas? Y la masa es de... Yucca. ¿La masa también? Ah, la masa es de yuca. La masa es de yuca. Ah, ya. No, 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 no. Ya está en hielo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!